El Estado español ya está en marcha un proceso, digamos, de constituyente desde arriba. Esto es, ya está en marcha un proceso por el cual las élites están rompiendo el pacto social y político, el acuerdo desde el 78, solo que en un sentido más regresivo. Es decir, dándole una interpretación de asalto sobre las posiciones, digamos, de los sectores subalternos en el Estado y de redistribución regresiva del poder político, de la riqueza, de las posiciones sociales.